Bienvenidos un año más al tutorial de los nuevos regates de FIFA. En esta entrega de FIFA 21 os voy a enseñar, como siempre, como todos los años, los nuevos regates. Os voy a enseñar a cómo realizar estos nuevos regates que han añadido este año en FIFA 21. La verdad es que hay bastantes regates super efectivos este año, así que nada, vamos allá. En primer lugar tenemos el Agile Dribbling. Este regate, madre mía, es parecido a los gatillos, ¿no? Simplemente tenemos que mantener pulsado R1 y con el stick izquierdo manejar a nuestro jugador. Y mirad aquí, en un partido, lo que se puede hacer. O sea, ya os digo que esto lo vamos a ver muchísimo en FUT Champion. Es un regate que lo puede hacer cualquier jugador del juego, así que pues mira, está bastante bien. Nuevo regate para jugadores que tengan 3D Skills. O sea, solo necesitamos jugadores que mínimo tengan 3D Skills. Esto me parece genial, ya que bueno, cuanto más regates haya también para jugadores de 3D Skills, pues mira, mejor, más divertido del juego. Y es un movimiento que realmente lo pueden hacer varios jugadores, ¿no? La vida real. Y es muy fácil, aquí estáis viendo cómo se hace, ¿vale? O sea, es darle con el stick derecho dos veces hacia el lado contrario de donde vayamos. Aquí podéis ver cómo se hace con el mando. Drag to heal, este regate es uno de mis favoritos. Si utilizáis mucho el drag back, como siempre, es un regate muy efectivo. Pero este lo hace de una manera más rápida, más efectiva. Aquí veis con Mb, o sea, brutal. Esto lo voy a utilizar muchísimo. Y tenemos que mantener el pulsador L1. Y bueno, con el mando aquí, veis, para abajo y hacia la derecha, ¿vale? Aquí podéis estar viendo con el mando cómo lo realizo yo, ¿vale? Es un regate bastante fácil. Simplemente mantener L1 y luego pues para abajo y hacia la izquierda o hacia la derecha. Para hacer el lado donde queráis ir con el jugador. Un regate que sin duda vamos a ver muchísimo en este FIFA 21, en FUT Champions y en muchos de mis vídeos. Ojo chicos a los caños. Tenemos dos opciones, mantener pulsado R1 y L1 y darle pues bueno, con el stick hacia donde queramos ir. Podemos hacer este tipo de caño, podemos hacer autopases, caños. Si tenemos suerte podemos realizar un caño. Y aquí tenéis la otra manera que hay, pulsando dos veces R1. O sea, esto va a ser una pasada, la verdad. Sin duda mi regate favorito de este FIFA 21 mola un montón. Aquí lo veis como es en un partido. Esto es brutal para hacer amagos, para combinar con otros regates. Esto es una locura, me encanta. Tenemos que mantener el pulsado L2. Y bueno, luego pues arriba, izquierda. Por ejemplo, aquí estáis viendo con el mando. Lo vais a tener también a cámara lenta. Lo hago repetidas veces para que veáis que es súper sencillo de hacer. De verdad, es un regate muy sencillo. Estos regates que han añadido este año son bastante sencillos. No vais a tener complicación ninguna. Podéis entrenar en el campo de entrenamiento, incluso en los juegos de habilidad. Regates que vamos a ver muchísimo cuando juguemos en Rivals, en FUT Champions. Porque sinceramente son regates que son efectivos. Porque puedes utilizarlos combinando con otros regates, haciendo combos, haciendo amagos, de todo. Y bueno chicos, hasta aquí el tutorial del nuevo regate de FIFA. Si queréis más tutoriales dejar ahí un buen like, compartirlo. Ya que por ejemplo puedo hacer un tutorial más extenso de cómo hacer caños. Cómo hacer los autopases, cuándo hacerlos. Os puedo enseñar todos los regates que hay en el juego. Y atentos porque también se vienen cosas de vuelta. Y también tendréis un tutorial donde explicaré los nuevos regates de vuelta. Así que nada chicos, espero os haya gustado el vídeo. Y nada, yo me despido. Me voy. Adiós. Adiós.